Aunque muchas veces Eiza González ha pintado a los medios de comunicación como los malos de su historia, al parecer es preferible que se cuide de sus supuestos amigos, quienes la grabaron cuando reveló que tuvo intimidad con el hermano de Pepe Díaz. Oye, Larry, Larry, ¿por qué no te caen a beso ella? ¿No te caen a beso? ¿No te caen a beso? ¿No te caen a beso? ¿Ahora resulta? No me acuerdo, que la ponía se pusiendo en el tercer año. ¡Ancho! ¡Ancho! Comenzaron que no decían que se caen a beso. ¿Quién lo comentó? Ella con la fe. ¡Súper fíjida! No sabe qué te pasa con él. ¡No es cierto! ¡Déjate c****** y no te caen a beso. ¿Dijeron? ¿Dijeron que sus hermanos es más malo que c***? ¡Y tú no sabes! ¿Sabe? ¿Quién lo sabe? ¡No, es mentira! ¡No te lo dije de Dios lo que quisiste! ¡Es malinico! ¡Malinico! Y la balconeada continúa cuando Eiza, aparentemente, expone su repudio total por las redes sociales y sus seguidores. Oye, pero... ¿Me borraron mi foto? Que la borran. ¡Ay bien! No, yo si ya llegué a un punto de aquí quería cerrarlo porque me vale lo que sepa hacer. No es como que yo me dedico a ese, digo ya lo borro y ya lo borro y me vale lo que sepa hacer. Pero no lo tendría, porque a la tercera cortada ya lo hubiera borrado y no lo hubiera borrado. Tiene fe, es lo que le digo, no sabes que me muero de ganas. O sea, tengo mi Instagram y dicen que no me quemo en las manos por tocarse. ¿Y por qué no haces un nudo? Sí, 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 sí. No, para ver. Es que ahí ya estuve con tus amigos. Sí, pero nunca sabes. Nunca acabé con eso y hoy le haces así. Ya. ¿Me entiendes? O sea, si yo subiera una foto con mi novio, que no sería que nadie se enterara. Informó Carlos Ortega. Salvador Fuinfante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.